Muy buenas, chicos, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a trabajar en el libro de medio natural. Así que necesito que preparen su libro, su estuche y todas las ganas, porque recuerden que en el tercer bimestre vamos a trabajar más bonito que el segundo bimestre. Vámonos pues. Necesito que en este momento ustedes estén ubicados en la siguiente página que les voy a mostrar. Esa. Es esta página. Miren, página 118 del libro de medio natural. ¿De acuerdo? Y necesito que voy a esperar a Alexandra. Alexandra, cuéntanos qué dice en la primera serie de la página 118. Alexandra. Ah, es que ya había encendido mi micrófono. Ay. Escribe tres animales, escribe tres animales que duerman de día y realicen sus actividades al caer la noche. y otros tres que lo hagan de manera contraria. Ah, muy bien, chicos. ¿Alguien conoce un animal que duerme en el día para poder cazar en la noche? Mis cú. 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 El gato. Ah, el gato es muy buena, sí. Ahí andan en los techos. Sí, el gato sí es durante el día, pero también durante la noche. Y vamos a escribir, chicos, tres animales que duermen de día. Ustedes chicos, no sé por qué Pero creo que nosotros la primera la hicimos al revés Animales que duermen de noche Sería búho, murciélago y cocodrilo Que duermen de noche ¿Verdad que sí? Miren pues, vamos a ver Espérame ahí, no se me vaya Dice, animales que duermen de noche Y aquí abajo dice, animales que duermen de día O sea, los que duermen de día Son para trabajar en la noche Entonces vean pues chicos Animales que duermen de día Estos tres los van a pasar acá abajo Y acá arriba los van a borrar ¿Sí? Porque animales que duermen de noche Ahí sí podemos mencionar al leopardo Ahí sí podemos mencionar al puma Podemos mencionar al perro también Estos tres que escribimos acá arriba Los vamos a escribir acá abajo Y los borramos de arriba Así como lo voy a hacer yo en este momento Miren Lo coloco aquí Y luego escribo arriba ¿Sí? Andábamos ahí como algo enamorados Todos que estábamos haciendo al revés Nati, contame cuál es tu duda Nati ¿Viste que eso yo le iba a decirte que por qué estaba en la revés? Ay no, ¿cómo no me dijiste? Yo también estaba a punto de decir eso Pero no sabía que se podía encender el micrófono Bien, que todo el rato estuvo encendido ¿Qué? Lo que pasa es que Yo también le estaba diciendo ¿Qué? La Miss puso eso al revés Ay no ustedes No me di cuenta de que rato Pero no No sabía que el micrófono estaba encendido Así que Sí, muy bien Alexandra ¿Ya terminaron de hacer la primera serie chicos? ¿La primera serie ya está? Miss Ahora me voy con Nati Nati, ¿qué dice la frase número 2? ¿Qué puedo leer después Miss? Nati Nati Nati, Nati Nati, Nati Dice Dibuja que ropa utiliza Para la época seca Y para la época lluviosa Vamos a dibujar acá chicos Vamos a dibujar tres de cada uno ¿Cuál será la época seca? ¿Cuál será la seca? Mis que no saben animales que duermen de noche ¿Cuál será la ropa que se utiliza para la época seca? Blusa Miss, blusa Blusa, muy bien Soy ¿Cuál es la época seca? ¿Tú sabes hoy, Soñita? Mi pantalometa ¿Cómo es sequía o verano? Sí Van y estaba hablando Soe, mi amor Sí, exacto Entonces, miren pues Época seca Puede ser cuando nosotros tenemos el sol Seca quiere decir que no hay lluvia Y cuando hay lluvia Sí, vamos a dibujar tres por cada uno Soe me dijo Que puede ser una blusa en época seca Y está excelente Ahora le voy a preguntar a Alison Duarte ¿Cuál es otro ejemplo de época seca? ¿Qué otra ropa puede utilizar? Aparte de blusa ¿Tú sabes Alison? Enciende tu micrófono y cuenta ¿Mis en dónde? ¿Cómo? ¿En cuál de las dos, Miss? ¿En cuál de las dos? Época, cuando hay calor Cuando hay calor ¿Pantaloneta? Pantaloneta, muy bien Vanessa ¿Qué otra ropa puedo utilizar Cuando está en la época seca? En verano yo usaría gorra ¿Gorra? Muy bien Ya dijeron Blusa Camiseta Pantaloneta Ahí también dijeron gorra Ahora voy con Evangeline ¿Qué ropa podemos utilizar cuando llueve? Una bufanda ¡Bufanda! Excelente Bufanda está excelente Jacob ¿Qué otra ropa podemos utilizar Cuando llueve mucho? Chupa, Miss Chupa Excelente, Jacob Me voy con José Marco ¿Cuál es la tercera y última Que podríamos utilizar Cuando está lloviendo? José Marco Botas, Miss Botas Excelente Entonces ya tenemos los tres ejemplos, chicos Les voy a dar unos minutos Para que ustedes puedan dibujar ¿De acuerdo? ¡Vámonos, pues! Simplemente la otra Bueno, chicos Hoy sí me voy con Vanessa Vanessa ¿Qué dice la serie número tres? Circula los desechos de origen natural que encuentras en la imagen Origen natural quiere decir de la naturaleza, frutas o verduras Esa cámara creo que cuenta De estos instrumentos ¿Será que esta copa de vino es algo de la naturaleza? No No No, Miss No, Miss ¿Esta botella de agua pura? No No Sí, Miss ¿Cuál sí? No Natal De la naturaleza quiere decir que no la hizo el hombre No la hizo el hombre Entonces de aquí solo hay un objeto hecho de la naturaleza ¿Cuál será? La cáscara de banana No 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 Sí Sí ¿Estamos? Yes, no Yes, no Sí Yes Sí Yes, Miss Yes, Miss Hola, serie número cuatro En general Vamos a ver Andan hablando mucho Zoe Zoe, Zunia Exacto ¿Quién nos cuenta? ¿Cómo era? ¿Qué dice Miss? Dice Estimula recordar Recomendación para cuidar el suelo en cada caso. Perfecto. ¿Cómo puedo cuidar yo el suelo? No talar árboles. Árboles. No tirar árboles. No tirar árboles. No, no talar árboles. Excelente, chicos. Y una buena respuesta. No hay sueños forestales, Miss. Exacto. Miss, envían más sal. Bien, miren, en el tercer trimestre van a ser pocas las veces que yo les diga o les escriba la respuesta. No les escriba la respuesta, sino lo que estamos diciendo. Yo ya los voy a empezar a soltar para ver también cómo está esa ortografía. Entonces, vean, chicos, podemos escribir evitar la tala de árboles o puede ser participar en actividades para sembrar árboles o no botar basura. Esa no puede ir incluida aquí porque esa está aquí, mira. Entonces, acá arriba puede ser evitar la tala de árboles o sembrar árboles. ¿Sí, chicos? Dime, Vanessa. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime, ¿qué? Ahí, como el suelo de esa tercera imagen, pues ahí lo mismo está pasando en el campo de allá, que por allá en la carretera que va de mi pulita aquí. Entonces, ahí hay un campo muy grande, pero ahí de vez en cuando queman basura y el césped queda así de negro. Oh, sí. ¿La número dos, chicos? ¿La número dos que hay basura? Porque hay muchas veces. Demasiado. La número dos, entonces, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería? No tiras basura. No tiras basura. Exacto. No tiras la basura. No tiras la basura. Muy bien. ¿Escriben eso, chicos? Mis. Dime. Yo puse en la primera nota de árboles, cuidar árboles. Excelente, excelente respuesta. ¿Y la tercera? ¿Cuál será, chicos? La tercera. No tirar basura. No quemar basura. Sería de no quemar basura, por ejemplo. En la tercera. Porque al quemar basura queda negro el césped, por eso. Mis. En la tercera es una distinta. Miren, pues, voy a ver en el chat, ¿sí? Porque como estaban hablando juntos, ya me estaban confundiendo. La tercera, miren, solo miren, hay una carretera. Entonces, ¿cuál será la recomendación para la tercera? No quemar basura. Casi. No quemar basura. Ahí se ya quitan. Joaquín, casi. Casi se van acercando, pero no es esa. No quemar el suelo. Casi. No tirar aceite. Casi. No es algo de no tirar. No es algo ni de la basura, ni del aceite, ni quemar. No. Quiero ver quién es el primero que se acerca, chicos. Miren, pues. Miren la imagen. Hay una. No usar humo. Casi. Respetar las líneas de separación. Por ahí va. Jacob. Muy bien, Jacob. Tú dices con la respuesta. Excelente. Les voy a colocar acá para que ustedes puedan ver, ¿sí? Puede que yo les dé el ejemplo de una o de otra, ¿sí? Y podemos escribir evitar demasiadas construcciones, ¿sí? Más construcciones, más casas, menos árboles, menos área verde, ¿de acuerdo? No construir carreteras, ¿sí? Quien me escribió, Carlitos Miguel, Carlos Miguel, sí. Sembrar frutos, sembrar árboles, sí. Todas esas respuestas están excelentes, mis amores, ¿sí? Vamos a meterle full al día lunes, no importa que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Nosotros vamos a estar súper contentos porque tenemos educación y porque nuestros papis se preocupan porque nosotros siempre estemos bien, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo decir yo, bueno, gracias, portándome bien, participando en las clases, ¿sí? Y nos vamos a ir a la última serie. La última serie yo les dije que iba a ser contada por Ángela, si no estoy mal, ¿verdad? Si no estoy mal es por Ángela. Entonces vendrá Ángela y nos contará qué dice la última serie. Dibuja una acción que pueda realizar para conservar los recursos. Entonces, chicos, vamos a ver en el chat, porque si me lo dicen aquí, todos van a hablar juntos y no lo pueden entender. Para poder cuidar los recursos naturales, ¿cuál será? Vamos a ver en el chat. El dibujo tiene que estar bien bonito. No usar tanta agua. Cuidar el agua. Excelente, Vane. Puedes hacer un dibujo donde te estás lavando las manos o donde estás lavando un carro o donde te estás cepillando los dientes. Reciclar. Sí, Samuel, es muy buena. Entonces puedes hacer un dibujo, tal vez de una botella, que esté decorada con maripositas y todo, porque ahí estás reutilizando lo que probablemente ya no servía. No quemar la basura en el bosque, Ángela. Puedes hacer los dibujos de unos árboles y un dibujo de un fueguito con la línea de no prohibido. No hacer más carreteras. Muy bien, tu dibujo puede ser parecido a este, Jacob. Puedes dibujar un bosque. No quemar. No quemar, ¿qué es eso? No desperdiciar la comida. Aparte de esta, Joaquín, ¿otra, otra? No tirar basura. Sí, esa está muy buena, Carlos Miguel. Tú haces un dibujo de un niño donde está tirando la basura en su lugar. No tirar basura en el mar. Excelente, Zoe. Sí, muy bien. Puedes dibujar el mar con pececitos bien bonitos, ¿verdad? Porque a nosotros nos encanta ver el mar bonito, no todo sucio. No quemar llantas. Excelente, Sandy. Puedes dibujar unas llantas. Incluso puedes dibujar unas llantas con unas flores para ver cómo reutilizamos las llantas. No cuesta el agua. Muy bien. Yo hice un bosque y puse en el estero. ¿Ya hiciste un bosque? ¿Ya lo pintaste? No, mis, ahorita lo voy a pintar. Dale, dale, excelente. Ahí escriben cuál es su idea, ¿sí? Realizan el dibujo y escriben a la par cuál es la idea. Usar bicicleta. Mira, esa pregunta. Hay que mandar foto. Claro que sí. Hoy sí ya empezamos con todo. 118, 119. A mí no le puse al lado, más bien arriba y abajo le puse la idea.